Tramo final de nuestro programa de hoy, la Sociedad de Criadores de Jereford apunta a generar información cada vez más fidedigna en torno al comportamiento del ganado frente a distintos tipos de manejos nutricionales. La reciente jornada sobre genética para una ganadería sustentable organizada con el IÑA fue la comprobación de estos objetivos. El presidente de la gremial ganadera reconoció que aún hay mucho camino por transitar, pero las validaciones que se van obteniendo no sólo son un aporte para la raza en sí misma, sino que va mucho más allá y es un aporte a la ganadería en general. Bueno, es así lo que nos hemos propuesto ya desde hace dos años, es todo lo que surge de los proyectos que realizamos con IÑA, generar esta jornada para ponerlos a disposición. para comunicarlos. Creemos que se ha generado un cúmulo de información muy importante, muy relevante para el sector, no sólo para lo que es la raza Jereford en particular y nuestros asociados, sino que vemos que tenemos información generada importante para el sector ganadero en su conjunto. Y bueno, cumple un rol, ocupa un lugar muy importante en nuestras actividades. Esta es la tercera jornada anual que realizamos. Pero bueno, nos ocupa durante todo el año en el desarrollo de estos proyectos. Un proyecto que se inicia en el 2014, midiendo eficiencia de conversión y generando información genética, EPDs, para los animales que participan en la prueba. Pero una central de pruebas que ha convocado a una cantidad muy grande de instituciones que se han apoyado en ese proyecto y han generado evaluaciones y proyectos a partir de ellos mismos, como puede ser la Facultad de Agronomía, el Instituto Clemente Estable, el Instituto Pasteur. Es decir, que ha sido base para que gran parte del Sistema Nacional de Innovación Ciencia y Tecnología pueda también participar y amplificar lo que es la información que se genera. No sólo la que hacemos en conjunto con INEA, sino que es lo que estamos viendo hoy otras instituciones que también han realizado estudios a partir de eso. En las presentaciones escuchadas hasta ahora parece indisolublemente... Es decir, que van de la mano tanto eficiencia de conversión como emisión de gases de efecto invernadero. Un tema central en estos tiempos en que se reclama tanto sustentabilidad ambiental. ¿Qué importancia le da a eso Jereford teniendo en cuenta precisamente esos planteos del consumidor final? Bueno, es así. Hay una correlación fuerte entre lo que es eficiencia de conversión y emisiones de gases, en particular metano por parte de los rumiantes. Bueno, eso es lo que estamos evaluando conjuntamente y tratando de ponerle números a esa correlación. Y bueno, en esta situación en que estamos, en que se le endilga a la ganadería ser parte del calentamiento global... Parte del problema. Parte del problema. Creo que también podemos ser parte de la solución y por eso es que creemos que por este lado hay otras alternativas y otras herramientas, pero por el lado de la selección genética, buscando los animales genéticamente superiores que puedan contribuir a disminuir las emisiones de metano, estamos contribuyendo a ser parte de la solución. Por eso decimos que lo que estamos haciendo no es solo para la raza, sino que también es una contribución para la ganadería en su conjunto.